Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. El número de WhatsApp, 562-367-9913. Si tiene alguna experiencia o raro o extraño que compartir con nosotros, con gusto estaremos enviándoles, leyendo sus mensajes. Y déjenos aquí, precisamente abajo del video, si han vivido alguna experiencia extraña de alguna aparición, o no precisamente en un lugar para votar, pero en algún otro lugar que hayan vivido alguna experiencia de alguna aparición, pues háganos saber y con gusto también estaremos leyendo sus mensajes. Pues interesante, ¿no? Esto y donde menos uno pensaría que pudiera ocurrir. Enviamos un saludo a Ernesto Martínez en Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua. Les enviamos un saludo a la distancia. Sí, muchas gracias, Ernesto. Qué bueno que estás conectado. Ángel Ruiz, Ángel Gómez, perdón. Saludos, dice, también a la distancia desde Ciudad Juárez. Oye, pues están allá despiertos en Ciudad Juárez. Un saludote a todos ustedes. Javier Trujillo también manda saludos. Si no me equivoco, él está en Logan, en Utah, al norte de nosotros. Si no me equivoco, por ahí está el buen Javier. Así que también le enviamos un saludo aquí en el norte del estado de Utah, también conectado en esta noche. Bueno, pues seguimos con más experiencias sobrenaturales, de apariciones sobrenaturales. Ya platicamos de lo que sucedió por allá en Argentina. Bueno, esta no es ninguna aparición, pero sí es una historia muy interesante, porque un grupo de arqueólogos descubrieron la tumba de un niño vampiro del siglo XVII. Si no me equivoco, esto lo hacían mucho en Europa, pero sobre todo creo en Polonia, donde más realizaban este tipo de situación que encontraron. Ahorita les platico qué fue lo que sucedió. Bueno, pues este grupo de arqueólogos encontraron restos de un niño vampiro. La tumba se encuentra en un cementerio de la localidad de Pien, en Polonia, cuya antigüedad pues data del siglo XVII. Los investigadores estimaron que los restos tuvieron que pertenecer a un infante, a un niño de seis a siete años aproximadamente. Los restos fueron descubiertos boca abajo y con un candado triangular en los pies. El equipo que hizo este hallazgo cree que el candado pertenecía a una antigua creencia antivampírica o antivampiros. Y según informes de los arqueólogos, los rituales de la época establecían que cuando una persona era enterrada boca abajo, los muertos morderían el suelo y no dañarían a los vivos. Esta no es la primera vez que se encuentran restos de este tipo de entierros. Déjenme ver si está por aquí la imagen. Bueno, ahí le ponemos la imagen a pantalla completa para que la miren. Creo que esta imagen debe de ser nada más para ilustrar el asunto, ¿no? Porque supuestamente el cuerpo debería de estar boca abajo. ¿No? Entonces, entonces, bueno, se encontraba boca abajo, enterrada boca abajo, porque para que los muertos no mordiera el sueño y no dañaría a los vivos. Esta no es la primera vez que se encuentran restos de entierros antivampíricos o antivampiros en este cementerio, ya que en septiembre del año pasado se descubrieron los restos, pues, de una mujer vampiro también que estaba enterrada con una hoz restringiendo su cuello. Me imagino que esa sí es de la foto que estamos mirando, ¿no? Los entierros de aquella época estaban condicionados por las creencias populares debido a los numerosos mitos de criaturas malignas que acechaban a las personas. Entonces, estas historias comenzaron a tener repercusión en el siglo XI, pero en muchas poblaciones estas historias llegaban a causar histeria colectiva. Y este miedo llegó a estar tan extendido que a finales del siglo XVII en toda Polonia se popularizaron extrañas prácticas de enterramiento en respuesta pues a un brote de vampiros y muchos cuerpos fueron mutilados después de muertos, ¿no? Entre estos macabros métodos estaba cortar la cabeza o las piernas para impedir que el vampiro caminara, colocar al difunto boca abajo para que mordiera la tierra o quemarlo o aplastarlo con una gran piedra también, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que hacía la gente en aquel entonces. Entonces, pues, se encuentra en el cuerpo de este niño de seis a siete años con un candado este... en los pies con la creencia pues de que esto podía detenerlo, de que no saliera caminando, ¿no? De repente, o bien también enterrado boca abajo para que pues si empezara a morder pues mordería la tierra del piso, ¿no? en este caso. Entonces, pues, les digo, este es un descubrimiento arqueológico que pues comparten estas personas o estos arqueólogos con la gente. Si llega a suceder, ¿no? Esa foto que estamos mirando tiene una hoz o tiene un tipo de cuchillo, ¿no? en el cuello. Entonces, imagino que la creencia es que si se levantaba el cuerpo la hoz cortaría el cuello del vampiro, ¿no? En este caso y ya ahí quedaría el asunto. Yo creo que si hubieran ahorrado la hoz si hubieran cortado la cabeza y así ya duermen tranquilos todos, ¿no? De que no se iba a levantar el famoso vampiro pero bueno, pues son estas algunas otros creo les ponían unas piedras o piedra en la boca también para que no no mordiera en fin les digo hay varias creencias pues para que vean que esto del vampirismo no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo con la leyenda o bueno con la historia o la novela escrita por allá a finales del siglo antepasado entonces pues les digo siempre es algo muy interesante esto del vampirismo y el origen del vampirismo busquen un video ahí tenemos en YouTube pongan el origen del vampirismo los desvelados y ahí van a ver una entrevista muy interesante de que pues muy posible posiblemente esto viene desde el propio origen del hombre ¿no? desde la propia creación de repente venga el origen del vampirismo así que ahí se los dejamos para que le echen un vistazo al video si les gusta la temática de los vampiros sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con Víctor Camacho con Víctor Camacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!